¿Qué sucede con el agua en Costa Rica? ¿Existe vulnerabilidad y riesgo para los habitantes? Lo sucedido en Moravia, Tibás y Goygoechea han provocado zozobra y nos deja muchos interrogantes sobre el manejo del recurso hídrico. Lo que importa de este tema lo analizaremos con la experta Yamilet Astorga, expresidenta ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados, además de académica de la Universidad de Costa Rica. Hola amigo y amiga de Canal 15 UCR, un gusto que esté en Lo que importa, un programa de entrevistas sobre la realidad nacional. Les saluda Alejandra Fernández Bonilla. Y empezamos con un tema que es fundamental, un tema que nos tiene con el pelo parado, porque es el tema del agua que es vital para la sobrevivencia del ser humano y de todas las actividades alrededor del ser humano. Bueno, hemos invitado a una experta en aguas, tiene una gran trayectoria, es profesora universitaria en este momento, investigadora también, bienvenida doña Yamilet Astorga, que fue expresidente de Acueductos y Alcantarillados. Un gusto que esté con nosotros. Muchísimas gracias Alejandra y gracias por la oportunidad y un saludo a todos los que estén viendo el programa. Mire, para empezar con el punto, ¿cuáles son los actores que tienen a cargo las aguas de este país? A ver, cuando hablamos de actores es increíble, pero este país, digamos, o sea, en realidad todos deberíamos de formar parte de la gestión de las aguas del país. Ese es el nuevo paradigma que desde los años 2000 hemos venido, digamos, hablando de este cambio de gestión en el recurso hídrico. Pero establecido por ley, o sea, por el marco jurídico, está primero que todo el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, desde que se creó, desde que era el Instituto de Salubridad, en realidad tenía competencia con el tema de agua y de la calidad del agua y de la protección del recurso hídrico. Cuando se crea la Ley General de Salud de 1973, le da además esa función. Interesantemente, por supuesto, dice, se prohíbe contaminar y deben haber regulaciones y reglas, o sea, reglamentos que definan qué es contaminación y cuándo, a partir de cuándo se dice que hay un agua que es contaminada, principalmente agua para consumo humano. Entonces, el Ministerio de Salud, además el Ministerio de Salud, tiene la competencia de las aguas residuales. Las aguas residuales son aquellas que se consumen, que cambian de calidad y que se vierten. Entonces, tiene responsabilidad el Ministerio de Salud. Y las dos son importantes. Y las dos son súper importantes porque son parte del ciclo social del agua. Luego tenemos el Ministerio de Ambiente y Energía, que también cuando se crea a través de la Ley Orgánica del Ambiente, le da competencias en esto. Pero también tenemos otras instituciones. Ministerio de Agricultura y Ganadería también tiene competencia. Ministerio de Obras Públicas y Transportes también tiene competencia. Las municipalidades también tienen competencia. Y está el Instituto Costa Rica de Acuaductos Alcantarillados, el Instituto de Electricidad, Costa Rica de Electricidad, SENARA, Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento. Si vemos, cuando empezamos a desglosar, todos los actores que tienen que ver con el agua son más de 20. Eso es complejo de... Eso es realmente ingobernable. Esa es la palabra, es ingobernable. Pero la ley de aguas que tenemos sigue siendo la de 1942. Que hay gente que la defiende mucho. Bueno, yo no sé por qué la tiene que defender. Hay que actualizar, no es posible. Bueno, ya tenemos el primer motivo esencial por qué hay que actualizar esa ley. Vamos a hablarlo más adelante, porque lo que vivieron los vecinos de Moravia, Guadalupe y Tibás, no tiene nombre porque realmente estuvieron expuestos a miles de cosas. Así es. Pero también tenemos que preocuparnos porque puede volver a suceder en cualquier parte del país. Bueno, y decimos estos vecinos, también están los de Turrialba. ¿Hay grandes posibilidades de que esto vuelva a suceder? Alejandra, a ver, aquí estamos hablando de un problema de hidrocarburos, pero tampoco podemos obviar u olvidar, por ejemplo, lo que pasó allá en Siquirris, con el Cairo y el Milano, que fue con contaminación con agroquímicos, principalmente el bromacil, que luego ocurre este mismo incidente en la zona norte. Recordemos allá en Veracruz, de Pital de San Carlos, luego en Río Cuarto, luego aquí en Cipreses de Oriamuno, con clorotalonil. Y lo de Cipreses no está concluido, ahí continúa. Ahí continúa la contaminación y lo peor del caso es que se siguen llevando camiones cisternas. Se prohibió el clorotalonil, o sea, se logró eso, fue un gran avance, pero la contaminación sigue y lo peor es que aquí no se está respetando las áreas de protección. Entonces, ¿a quién le corresponde proteger esto? Primero, los planes reguladores de las municipalidades. O sea, tienen que tener clarísimo que pensar en que solo construir y construir estamos generando desarrollo. ¿Desarrollo a costa de qué? Si eso es desarrollo. ¿Desarrollo a costa de qué? Pero veamos, esos planes reguladores se hacen, pero no todas las municipalidades tienen un plan regulador aprobado. La mayoría no los tiene, la mayoría. Y la mayoría, perdona, ha pagado por hacerlos. Pero no lo aprueba el Consejo Municipal. Eso es lo más interesante. Y ahí hay una, bueno, ahora que vienen cambios de alcaldes, que una nueva administración, cuatro años más, ¿qué podemos esperar? Porque es urgente un plan regulador en los 84 cantones de este país. Son urgentes, y son urgentes considerando, como te digo, las fuentes de agua. O sea, una comunidad sin agua, perdóname, no logra, no solamente realizar sus actividades básicas, es que no logra desarrollo. Eso no es desarrollo. Y bueno, se dice, Costa Rica tiene, o era porque hay varios que siguen repitiendo esto. Si comparamos la disponibilidad hídrica de todo el país que tiene Costa Rica, comparativamente con el resto del mundo, vos decís, estamos relativamente bien, pero también tenemos una escasez relativa. Eso solamente hablando de cantidad de agua. ¿Y por qué es esa escasez relativa? ¿Por qué? Porque dependes de la estacionalidad del año y dependes de dónde te ubiques. O sea, no es lo mismo decir, bueno, antes decíamos el Caribe que el Pacífico Norte, pero ahora resulta que en el Caribe ya se tiene una sequía de más de dos años. Te lo comento, creo que nadie lo ha tocado ni lo ha abordado. En Tortuguero no hay agua, porque las aguas se salinizaron. Y pero es uno de los lugares turísticamente más importantes. Más importantes y en estos momentos no hay agua. La semana pasada estuve reunida yo con el presidente de la Asada, porque no tienen agua y nos están diciendo, ¿qué hacemos? Porque siempre al final a quien señalan es al presidente de la organización que opera el servicio de abastecimiento de agua. Y esto es una responsabilidad de todas y de todos. ¿Quién ha hecho los hoteles? ¿Quién ha dado autorización a los hoteles? ¿Quién? O sea, autorización en todos los sentidos, hablemos del uso de la tierra. El, 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 lo que está en el Minade, se me fue, ¿en qué? El Sistema Nacional de Áreas de Conservación, toda esa tierra ahí, es un enredo entre Capdeba y Sinac. Entonces, ahí la tierra es como de el que llega y se le ocurre construir, ¿verdad? Penosamente. Y los están dejando. Ahora están, tienen piscinas muchos de los hoteles. En un lugar que está al lado del mar, hay intrusión salina. En los pequeñitos, pues no son, ahí no hay acuíferos importantes. Entonces, veme aquí lo que vos, perdónalo, la primer pregunta que hiciste, ¿dónde están las responsabilidades? Es de la Sada. Nos vamos a quedar con esa pregunta. Vamos a ir a una pausa y enseguida continuamos con este importante tema, porque lo que importa es el agua. Continuamos con lo que importa y lo que importa, déjeme decirle que es el agua, el agua porque no podemos vivir sin agua y agua potable. Doña Yamilet, usted nos hablaba, pues el asunto de la contaminación con las sales. ¿Podría explicarnos un poco más cuál es ese impacto que pueden tener esas comunidades? A ver, en esa parte es una zona, como te digo, compleja desde el punto de vista del uso de la tierra. La tierra no tiene fuentes de agua, más que casi que lo que pueden ellos captar de la lluvia, si deja de llover, como ya está sucediendo. No ahora, ya tenemos cerca como de dos años en el Caribe de tener una sequía fuerte. Lógicamente, la gente sigue extrayendo agua y no hay agua dulce que esté alimentando. Estos, ellos le llaman turberas, estas turberas a las cuales ellos se alimentan. Si no hay, lógicamente queda un vacío en el subsuelo que al final ese vacío es llenado por el agua de mar, que se le agrega lógicamente, pues digamos, algunos elementos como sodio, como potasio, como magnesio, etcétera, que de consumirlo permanentemente genera problemas en la salud. Porque son excesos. Exacto. Entonces, esto también es contaminación. Es una contaminación, si vos lo ves... Discreta. Discreta. O sea, vos decís, no fue provocada porque alguien le echó algo. No. Pero sí una responsabilidad aquí, que hay muchos actores también responsables. Que no le están prestando atención. Que no se le ha prestado atención. Y está ocurriendo. En el Caribe Sur se pretendía hacer un plan regulador, casi que convirtiendo todo Cahuita y Manzanillo y Puerto Viejo yo digo casi que en un Cancún, ¿verdad? Y perdón, ahí no hay agua tampoco. Todas las aguas de las bajuras de la zona norte del país y de la costa, o sea, la bajura de todo el Caribe, están cargadas de hierro y manganeso. Cargadas. Entonces, ¿de dónde se va a sacar el agua? O sea, es que es complejísimo. Y bueno, aquí en el área metropolitana, como en Turrialba, que bueno, al final aquí el CELEC dijo que no habían encontrado hidrocarburos, gracias a Dios, pero es muy posible, como ocurría en Siquirres, que por robo de combustible del poliducto... Hayan derrames. Hayan derrames, exacto. Bueno, acá ocurrió eso, pero el tema es, ¿qué pasa con las zonas de protección ribereña? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí no ha habido una institución, y yo digo responsabilidad de las municipalidades, que controlen el que la gente no invada las áreas de protección. Existen por ley. Es que no es falta, digamos, en este caso, de una ley, porque la ley forestal incorpora esas áreas de protección. Pero no se ejecutan esas leyes. Pero al final no se ejecutan. ¿Quién está haciendo respetar estas leyes? ¿Quién? ¿Qué entidad? Deberían ser todas estas que te hice mención, porque todas tienen que velar por el agua. Salud. Salud es el que tiene que velar por el agua que nos llega. Y si no hay un control, y salud está por encima de todo. Ya lo vimos con la pandemia. Hasta por encima de la economía, ¿verdad? Entonces, por favor, aquí salud tiene que ponerse vigilante de ello. ¿Necesita salud más especialistas, crear un departamento que refuerce esa área? A ver, salud tiene un área específicamente, que ahora le pusieron un nombre diferente, bueno, ahora hace unos añitos, dirección de protección, creo que radiológica y protección al ambiente humano, algo así. Antes era dirección de protección al ambiente humano. Tiene gente buena profesionalmente, pero no dan abasto. O sea, el control de los vertidos de aguas residuales. Se tienen que presentar reportes operacionales. El responsable es el propio ente generador de estas aguas. Tienen oportunidad de ir y visitar... Sí, todo el país. ...los beneficios de café, los ingenios de caña de azúcar, las industrias... La industria ganadera, la... O sea, todas y otra cosa, ok, primero, tienen oportunidad de ir. Realmente, ese control que se hace, digamos, más que todo para poder triangular la información entre lo que ellos presentan y obtención de información que se recoge en el campo y análisis de laboratorio, de otro laboratorio, cuesta mucho que lo hagan. Cuesta mucho. Y menos sin recursos. Yo quiero darle vuelta al tema, pero es como volver a regresar a lo que pasó, porque en estos días también vemos las protestas de vecinos de los barrios del sur que no tienen agua. Eso está relacionado con Orozi 2. ¿Qué fue lo que pasó con Orozi 2? ¿Qué hay que hacer con Orozi 2? ¿Y qué es Orozi 2? Muy brevemente, para aquella gente que no está familiarizada. Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, en efecto, desde hace muchos años, desde los años 80, se quedó, cuando se construyó el Orozi 1, se decía que había que continuar con el Orozi 2, pero no se hicieron los esfuerzos. Cuando yo ingresé a la AIA en el año 2013, la anterior presidenta ejecutiva había iniciado con una contratación con el ICE. Y, por supuesto, que yo, convencidísima de que ese proyecto tenía que venir, no solamente fortalecimos esa relación con el ICE, sino que continuamos con las contrataciones para hacer desde lo que son todos los estudios que se requieren en el país, estudios básicos, pero también todo lo que son las factibilidades. factibilidad económica, social, ambiental, etcétera, el estudio de impacto ambiental costó un poco que saliera, porque, bueno, hubo comunidades como en Paraíso, en Orozi, que decían, ok, nosotros nos oponemos aquí, si no nos toman en cuenta. Y yo tuve reuniones, bueno, que conozco ahí mucha gente, conocí, porque, por eso mismo, porque fuimos, tuvimos reuniones de conocimiento del proyecto. El Orozi 2 es traer mucho, bueno, una buena cantidad de agua del embalse, el llano, que es del ICE, son 2.5 metros cúbicos, 2.500 litros por segundo, traerlo desde, por el otro lado, Orozi 1 viene por el lado, decir, norte del Valle Central, y este Orozi 2 era traer el agua por el lado, más bien, sur del Valle Central. Era traerlo por allá, por el Huarco, y más bien la planta de tratamiento, potabilizadora, y va a estar, pues, en esta parte más alta de Desamparados. Entonces, podría ayudar y contribuir muchísimo con todo lo que es la parte de los barrios del sur. Que son muy populosos, además. Que son muy populosos, y, bueno, dado que el Orozi 1 viene más bien por este otro lado, digamos que hay mucho mejor servicio aquí en Montedioca, allá en, por ejemplo, Tres Ríos, Concepción de Tres Ríos, toda esta parte de acá. Por supuesto que esto, el volumen de agua que se trae en el Orozi 1 no alcanza para tanta población. Entonces, el AIA ha logrado incorporar pozos tomando agua de las aguas subterráneas, aquí de los acuíferos del Valle Central. ¿Y quedó listo el Orozi 2? Nos quedó todo listo, aprobado el estudio de impacto ambiental. ¿En qué año? En el 2021. Y se aprobó también en el directorio del Banco Centroamericano de Integración Económica el crédito. Nos vamos a quedar ahí, vamos a hacer una pausa porque queremos que usted explique y por qué no se ha realizado, si se había logrado todo ese esfuerzo institucional. Enseguida estamos con ustedes. Continuamos con lo que importa aquí por Canal 15 UCR y nos quedamos con la gran pregunta, ¿qué pasó si todo el estudio de prefectibilidad quedó listo? Sí, bueno, cuando se aprueba ya el crédito, hay que formalizar el crédito y esta formalización implica llevarlo a diferentes instancias, que son las que al final te dan el visto bueno para que ya la institución pueda asumir ese crédito. Bueno, se hizo el estudio, perdón, se tenía que continuar presentando y actualizando los estudios de factibilidad económica del Ministerio de Planificación y luego hay que pasar al crédito público, que es el Ministerio de Hacienda, y luego al Banco Central. O sea, la administración pública es bastante compleja acá y sobre todo para asumir un crédito. Creo que es importante decir esto porque hay gente que dice que AIA no tiene salud financiera. Bueno, para que el Banco Centroamericana aprobara este crédito a la AIA, porque ya se tenían varios créditos, se tuvo que contratar una de estas empresas pues muy reconocidas que te hacen toda la valoración económica y bueno, salió que la AIA tenía todavía suficiente capacidad financiera para asumir un crédito de estos que eran casi 500 millones de dólares. Con esos 500, casi 500 millones de dólares, hubiéramos alcanzado los 1.500 que hoy día el presidente ejecutivo dice que ahí se tienen, no se tienen 1.500, pero con ese crédito se hubiese alcanzado. Pero como se dejó perder, o sea, quien asumió la presidencia ejecutiva después de que ellos salían en el 2020, lo dejó morir, lo dejó morir. Y aún ahora en esta administración, que han habido ya tres presidentes ejecutivos, nadie le ha puesto atención a Oros y Dos, nadie. Pero la población lo está... Y quedó 80% de avance en diseños, en diseños, que lo más lento son los diseños, los diseños y la compra de terrenos. Nosotros teníamos un equipo que yo, aunque fuera presidente ejecutivo, no tenía por qué estar ahí, pero yo me metía en todo. Todos los viernes nos reuníamos para ver proyectos de emergencia, que teníamos 30 proyectos más Oros y Dos. Y veníamos así, avanzando. Claro, la pandemia, pero de igual manera nos seguíamos reuniendo virtualmente y seguíamos dándole avance a cada uno de los proyectos. Igual estos 30 proyectos, el tanque que se está diciendo hoy día que se va a construir en Guadalupe, lo dije yo en otra entrevista, nosotros le pasamos la plata a la Comisión Nacional de Emergencia. ¿Y qué pasó? En el 2019, porque era de emergencia, era dentro de esos proyectos de emergencia del área metropolitana. No se ha hecho ese tanque. O sea, eran 30 proyectos de emergencia y muy penosamente de esos 30 proyectos, los pozos de Valencia, que eso nos concluimos nosotros, la conexión que quedó muy avanzada cuando yo salí y bueno, hay mucho, hay mucho que se dejó de hacer. ¿Emergencia en el gran área metropolitana de agua? Bueno, honestamente, el crédito con el Banco Centroamericano, yo, así porque lo peleé, yo lo planteé y así lo dije, es que es un proyecto de emergencia. O sea, aquí, estas inversiones y todos esos créditos que se piden a Asamblea Legislativa de billones, billones de dólares para infraestructura, resulta que solo piensan en infraestructura en carreteras. Claro que nos colapsa todo lo que está pasando porque las carreteras, pero dejaron morir el tren y dejaron morir Oroz y Dos, que es un proyecto de infraestructura. ¿Y qué es? ¿Y qué hace usted con la infraestructura si no va a tener ciudadanos porque se mueren de falta de agua y de contaminación? Porque no vas a tener, o vas a tener que la gente se va a tener que movilizar a los lugares donde hay agua para venir a trabajar al gran área metropolitana? Exacto, es que es un absurdo, perdón que lo diga así, pero es un absurdo. Y todavía hoy día que se tiene una rectoría del Ministerio de Obras Públicas y Transportes que piensa en infraestructura, ¿por qué no han retomado Oroz y Dos? Hay otro proyecto... Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. ¿Por qué no han retomado Oroz y Dos? Para poder subsanar el déficit de agua aquí en el área metropolitana, nosotros teníamos tres líneas, Oroz y Dos, que tenía que avanzar y así, 30 proyectos que le llamamos también de emergencia, que eran proyectos pequeños, pero que venían a paliar la situación de Atillo, por ejemplo, de Moravia, por ejemplo, a un pozo que me acuerdo, un pozo que ya me contaron que va a empezar a construirse también por el lado entre Moravia y Tibás, que también está entre esos 30 proyectos, y el proyecto de reducción de agua no contabilizada, RANCA. Con estos tres, la gran área metropolitana hubiera quedado con suficiente agua para seguir creciendo, sin déficit alguno. Quiero, porque no podemos dejar de hablar del laboratorio de agua. Yo estuve aquí con don Darden Mora, que es el director, por años, que le ha tenido una entrega total para que el agua que tomamos sea un agua potable, de calidad, y nos dijo, no nos dan el dinero para construir el laboratorio. ¿Qué pasa? Había muchos proyectos que quedaron listos. La licitación, o sea, del cartel para la construcción del nuevo laboratorio de aguas, que la verdad es que también debo decirlo, o sea, yo lo tomé muy en serio. Digo, si el país tiene un laboratorio nacional de aguas, debe ser ese laboratorio. Y lógicamente hay que construirle un edificio. Hace años atrás, no sé cuántos años atrás, había hecho un diseño, por supuesto, retomar ese diseño costaba un montón de plata porque hace muchos años no cumplía con el código eléctrico ni con el código sísmico ni nada. No obstante, se logró localizar a la misma empresa que lo había hecho. Y nos contribuyó sin cobrar, vean qué interesante, la actualización. Luego, se sacó una prelicitación para ver, para que los constructores lo vieran y hubieron muchas, muchas, muchas consultas y se dijo, no, hay que corregir todavía mal los diseños porque no están claros. Se hizo y se sacó la licitación y por un tema de un árbol que no se tenía la autorización para cortar y yo les decía, vean, conforme se va construyendo, se va pidiendo la autorización de la corta pero no dejen morir esto. Lo dejaron morir. Apenas yo me fui, eso estaba en licitación, ya se habían recibido las ofertas, lo dejaron morir. O sea, y es un crédito que como bien dice, hay subejecución de la plata, sí es cierto, han dejado morir varios proyectos listos para ejecutarse, bueno, que dejaron morir ese, pero ¿por qué no lo vuelven a sacar? Tal vez si ya hubiera estado listo, no, el laboratorio de aguas hubiera tenido la capacidad y el equipo. Porque tiene la capacidad humana, tiene excelentes profesionales, tiene el equipo que puede tener en ese espacio físico. Porque es muy reducido. Es muy reducido, pero no solo reducido, sino tiene condiciones de una casa vieja. Exactamente. Entonces, sí o sí requieren del edificio. Entonces, aquí se necesita voluntad, realmente. Bueno, con doña Yamilet podemos hablar realmente horas de horas porque tiene mucha información porque, bueno, pueden objetarle posiciones, ideas que ella tenga, pero nadie puede decir que doña Yamilet no tiene la información, la formación y la experiencia porque durante años ha trabajado en todo el tema de agua, desde la academia, en consultorías, con diversas universidades y trabajó la ley de aguas que intentó que se cambiara en el Congreso en 1942 pero no se logró y ese es un tema. Del año 2000, del año 2000 hasta el 2020 trabajamos en ese proyecto de la nueva ley de aguas. Y no se logró. Aquí, eso es otro tema de conversación. Bueno, para mí me despido, muchísimas gracias y ahí queda toda esa información para que usted como ciudadano le ponga atención porque, como dijo doña Yamilet, el agua es un tema de todos. Nos vemos la próxima vez.